Música ¡Gracias! 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 Vamos a escuchar al leque de nuestros jueces deliberan. Te pido silencio, por favor. Esto es importante para los jueces. Si quieres que tu platina sea bien valorada, por favor, hazme. No sabía que su gusto se iba a llevar. Cuando salió los de primero, algo distinto y terminará ahí. Ya que los que no eran estas siempre al perfecto. La parque Aguesuda y Bea tenía rato que los esperan. La Maestra Alderda salta al ataque para que sus alumnos de esa vez no los manten. La muerte veía desconsolada como las chambas se ocupaban. Espera el año que entran a él con su fuerza reverberto a soler. La muerte rezaba frente a la maestra. El cantante regresaba a su grupo solo para ver que había uno que otro de mí, porque el perro gris se le daba vueltas y que el otro lado no le daba vueltas. Todos llegaron junto a su muerte, pero esta vez la muerte era quien le daba al ir. Y recuerden amigos que este año me lleve a su querido, cuídense de mí para estar más perdidos. Un aplauso y recibimos, como último, el cantante de Alejandra III. La mujer primera y la última para saber la decisión de los jueces. La laberita normalista. Era en los tiempos aquellos, los días era normal, cuando la muerte pareció indecisa, pues no sabía si llevarse a uno del montón o ya de perris a la maestra Limón. La calaca sentada se reía, porque de uno u otro turno a cada minuto alguien caía. La muerte al sol a vista porque por el pasillo alguien venía. Era Misu Orenday. ¡Ey guapo! le dijo. Acá está tu normalista. Y Misu, al verla se dio cuenta que era la huesuda optimista. Ya murió Misu, ya lo llevan a enterrarme. No lo mató una bala, no lo mató un cañón. Fue la huesuda que le gustó esta nalgón. ¡Dios mío! Que ahora sí les escucha las buenas para todas las que tienen viviendas... ¡Dios mío! 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 Tendremos el honor de los cinco finales para la abreviación de este conjunto. que nos ponga hoy a presentar las autoridades de los que nos vamos a encontrar esta ciudad que se sube todo, que se sube todo y 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 que se sube todo. ¿Qué es lo que se sube todo? 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 ¡¿Qué es lo que se judía possessed de los get Yetons? ¿Qué es lo que se sube todo? ¿Qué es lo que se sube todo? ¿Qué es lo que se sube todo? ¿Qué es lo que chao sea? ¡Vale! 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 Muy bien, tenemos la nombre de los ganadores, vamos a nombrar primero al ganador. La Catrina Literaria. Literaria, sí es. Y este es para... Visitando a la normal. Fuerte el aplauso, por favor. Para César. Muy bien, un aplauso para la César. Gracias, César. Es importante, compañeros, reconocer que para este año nuestras Catinas viviendas solamente hay dos premios. Tenemos solamente un primer y un segundo lugar y estoy a punto de anunciar que es el segundo lugar. El que vamos a nombrar es el segundo lugar, así que les pedimos completos su elección. La ganadora del segundo lugar es Chico Mecuato de Tercero F. Fuerte la parte. Tercero F, Chico Mecuato, pasa acá por favor. Con su premio. Y bueno, vamos a decir en primer lugar, y nuevamente reitero, felicitar el trabajo de cada uno de ustedes porque sé que ustedes como grupo tuvieron que ver en esto que presentaron el día de hoy. El primer lugar es para... ¿Para quién? Primero lugar es esta noche, Se lo lleva. La sandía. ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos!